Pero no solo han ayudado los de Bildu y los de Vox a Sánchez, sino también a los de Esquerra, porque con su abstención han permitido que Esquerra votara que no, para así tener un mejor resultado en esa especie de comedia, de apariencias, en las que ahora los socios de siempre, los más sólidos, nos distanciamos para reñir aquí un poquito en la campaña electoral. Eso les facilita que los de Esquerra puedan ganar más votos aquí, y así pues luego pueden seguir gobernando. Por eso nos sorprende que cuando se vota algo tan grave como crear un inmenso fondo de reptiles para repartir ayudas discrecional, arbitrariamente, al antojo de Sánchez, haya partidos que lo apoyen o se abstengan, facilitando que eso salga adelante. Un fondo de reptiles que hemos comprado muchas veces con esa arbitrariedad de los planes E, pero es que yo hoy voy a decirlo más claramente. Así empezaron los ERE. Los ERE eran ayudas públicas. Algunas europeas. Y en la Junta de Andalucía también hubo una petición por parte del Partido Popular. Oiga, que haya controles. Oiga, que haya rendición de cuentas. Oiga, que haya transparencia. No la hubo. Y años después nos enteramos que evidentemente el Partido Socialista repartió las ayudas a las empresas que tenían periódicos locales, a las empresas con las que hacían las campañas electorales, a los ayuntamientos donde gobernaba Izquierda Unida o el Partido Socialista. Y ahí estamos con la mayor factura a las arcas públicas de cualquier gobierno de Europa en un caso de corrupción. O dicho de otra forma incluso, en la mayor indemnización que se ha impuesto a un partido político por un coste de unos millones que solo se comparan con lo que hoy hemos conocido sobre Messi. Solo más de 600 millones de euros que se han impuesto al Partido Socialista una vez juzgado este caso, aunque esto no lo veréis mucho en los medios de comunicación.